El Apocalipsis 11, versículo 19 El Apocalipsis 11, versículo 19 El Apocalipsis 11, versículo 19 Y así continúa esta palabra del Señor en esta fiesta tan importante de la Asunción de María al Cielo. Pero aquí entonces nos habla de esta mujer, la mujer que significa principalmente la iglesia, la comunidad, la mujer, la madre. ¿Qué significa principalmente la protección de Dios? Se dan cuenta. Porque en esta protección de Dios que tiene para con su hijo que va a nacer y que es el Mesías, es la comunidad la que tiene que dar a luz. Pero ya hay cuatro por nada que se dice en este libro del Apocalipsis. Todo lo que nosotros damos a luz, que es cristiano, todo lo que damos a luz y ofrecemos al mundo, lo que es al mismo Mesías, al Cristo que viene para salvarnos, no siempre va a ser bien recibido por el mundo. El Apocalipsis 11, versículo 19 Para que nosotros podamos luchar y vencer todo lo que es negativo en la vida del hombre, en la vida de la sociedad. Con la ayuda de nuestra madre, con la ayuda de nuestra iglesia, pero sobre todo con la presencia de Dios que nos da la fuerza para vencer el mal. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión de nuestra madre, la Virgen de la Asunción. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.